Música Estamos atentas, me habí cumplido Mañana el tamaño Me florece el ciclo No me pesca unión Y florez mis puestas Me reserva maño Voy a las doncellas Maño, maño, alegre Bienvenido seas Pues por tu vida Los ojos se alejan Es que cada padre De mensuras llenas Una sol sale Entre todas ellas Para publicar Todas las de anteza La más alta y pura Entre todas las de anteza Maño, maño, alegre Bienvenido sea Pues por tu venida Los cantos se alejan Y en la corona Esta imagen de ella Tira Y ajándame pudir De ganatés y verdad Ahora, señora ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!